Esta es la parte central del recinto donde se muestran los jardines. Ya en sí es un jardín botánico y en este recinto se celebra el Festival de Jardines y jardines que optan a un premio por ser esta muestra un concurso. Son propuestas de diferentes países y es un evento internacional. Apertir que no es un evento gratuito, pero tampoco la entrada es muy cara, pues cuesta un euro por pasado.